Hoy en Music City Tracks. Muy bien. ¿Un poco de pintura? No sé lo que estoy haciendo. ¿Soldaduras? ¡Soldaduras! Ouch. El irrompible se convierte en monstruo. Va quedando bien. Fácil, ¿verdad? Perdí la pesa. Diría que busquemos unas bebidas. Sí. ¿Con limón? Y sal. ¿Sal? Hola, amigos. Bienvenidos a Music City Tracks. Volvemos a nuestro proyecto suborban de 1991, al que llamamos Irrompible. Tendrá suspensión de cuatro eslabones, bobinas y ejes, pero por ahora es el momento de centrarse en la pintura y la carrocería. Este camión pasará la mayor parte de su vida en las montañas, en el camino, en cualquier lugar fuera de la carretera. Así que el trabajo de pintura tiene que ser duradero y lucir bien. Voy a abordar esto de manera un poco diferente. Por ejemplo, un camión de la calle. Un poco menos complicado. Pero el producto final seguirá siendo realmente agradable. Vamos a hacerlo. No, no, no. ¿Qué? No, esto es todo tuyo. Realmente lo aprecio, pero recuerda que tenía esa cosa. Tengo que sacarme los ojos con un picayelos o algo así. Comencemos a lijar este gran gigante. Lo que estoy haciendo para preparar esta camioneta es 180 en un DA y eso va a quitar toda la cáscara de naranja de esta pintura vieja. Y luego solo estoy borrando todos estos puntos donde se ve a través del metal y retirando esa pintura. Y he tenido problemas para retirar la capa base, pero con un poco más de esfuerzo lograré hacerlo. Sí, este será un simple trabajo de máscara. No va a tomar mucho tiempo. Lo que dije al principio fue que no voy a hacer un trabajo de pintura como un camión de la calle. Y lo que quise decir con eso es que... No sacaré las ventanas, no quitaré los sellos de las puertas, las manijas. Así que estoy simplificando el proceso de preparar esta camioneta para pintar y hacerlo de esta manera no es la mejor opción, pero seguirá siendo perfecto. En la lata hay pintura Vintage Flats directo a metal. No me gusta hacer carrocería o lijar. Pero no me importa mezclar la pintura. ¿Qué haces ahí? Paseando en el techo. Estamos usando una imprimación 2K directo a metal. Tiene buenas cualidades de construcción y estamos usando una punta 2.0 para que cubra bien. La imprimación está completamente curada. Le aplicaremos una capa de guía seca para saber cuándo dejar de lijar para no quitar todo este hermoso material de este camión. Usaremos 320 en un DA para todos los puntos planos y para todos los puntos de contorno usaremos un bloque manual. Para alguien que ha pasado horas lijando, este material parece mantequilla y también cubre bastante bien. Mira eso. Pareciera que quiere entrar aquí. Quiere color. Píntame, por favor. Iré a mezclar más colores. Brandon roció esa imprimación hace un rato. Lo obtuvimos de Vintage Flats. Y la razón por la que lo hicimos es porque íbamos a usar su capa superior y en eso se especializan. Son acabados planos. Acabados planos de una sola etapa. Usamos negro satinado, pero también tenemos el óxido rojo como nuestro color secundario, pero lo guardaremos para más adelante. Lo bueno es que... al ser una sola etapa, bueno, tiene la capa base y la capa transparente todas juntas. No es necesario rociar ambas. Tiene la protección UV incorporada. Realmente es para acabados duraderos. Si estamos construyendo algo específicamente para todo terreno, si tienes un camión clásico y quieres ese aspecto, tienen varios colores entre los que puedes elegir y es fácil de rociar. Solo tenemos que mezclar el color 4 a 1 con el activador, ponerlo en la pistola y Brandon obtendrá el color. No sé lo que estoy haciendo. Vamos a rociarlo. Vamos a aplicar dos capas de pintura con una punta de 1.3. La primera es una capa completamente húmeda y la segunda es un medio, con un tiempo de evaporación de 5 a 10 minutos entre cada capa. A continuación, no creerán lo que le colocamos al irrompible. A Brandon le quedó genial el trabajo de pintura en el Suburban y yo no soy un comprador de pintura y carrocería, pero me encanta un vehículo recién pintado, en especial este negro satinado. Probablemente sea un poco exagerado por todo el uso que le vamos a dar. Hemos avanzado bastante, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer, como pueden ver con estas piezas, pero valdrá la pena, ¿verdad? Así es, claro que valdrá la pena. Lo llevaremos al siguiente nivel con un kit de bobina de cuatro eslabones y eso viene de Off-Road Design. Este kit articulará mejor la suspensión, es fuerte y viene precortado y premedido. Todo lo que tienes que hacer es clavarlo en el camión, asegurarte de que esté enmarcado, soldarlo y estás listo. Bueno, hablando de componentes robustos, todas las juntas esféricas de dos pulgadas y media, todos los brazos de control son tubos de 250. Va a costar mucho doblarlos. Todos los demás soportes son de un cuarto de pulgada completamente soldados. La parte trasera es un poco diferente. Es una configuración triangulada, pero comenzaremos con el frente con estos primeros soportes. Estos son los cuatro soportes de enlace frontales que unen los enlaces al marco. No sabemos dónde los queremos, pero los ponemos allí para tener un punto de partida. Se ve bien. Uniremos los soportes al eje y son realmente intrincados, pero lo bueno de este lado es que tiene la sección central de fundición aquí y ese soporte se asienta justo ahí. El problema es que golpea un poco aquí. Así que solo necesito recortarlo para que encaje y está bien. Eso se debe a las diferentes tolerancias en el eje. Así que márquelo allí, córtelo y ajústelo. El lado del conductor es diferente. No tiene esos dos orificios de alineación para alinearlos con el eje. Una vez que Mark tenga su corte y soldado, lo emparejaremos con el ángulo de este lado. Pero primero quiero asegurarme de que el eje cuadre debajo del camión. Lo voy a poner contra el montaje del cuerpo. Entonces tomaré una medida. Sí, son nueve y cuarto. Cuarenta y tres y cuarto. Cuarenta y tres y cuarto. Encaja perfecto. Eso está muy bien. Supongo que podemos poner los enlaces. Veamos la distancia que hay entre los dos orificios inferiores. ¿En ambos lados? Sí. Ok. Treinta y seis y... medio. Sí. Sí. Treinta y siete y... ocho. ¿Ocho? Sí. Intentemos ajustar estos y ajustaremos nuestra distancia entre ejes. Acámoslo. Listo. Listo. Genial. Veamos cuánto es. ¿Cero? ¡Uh! Muy bien. Veamos este lado y luego el otro. Con el soporte del pasajero atornillado y clavado, igualaremos el ángulo del lado del conductor y también lo clavaremos. ¡Oh, sí! Ahora podemos empezar a instalar los enlaces y comprobar nuestra distancia entre ejes. ¡Oh, sí! Buena elección. Colocaré el brazo de dirección. Muy bien. Eso ayuda. Se ve muy bien, pero necesitamos tomar una medida aquí para verlo. Aquí es donde estaba el tope, así que está bastante lejos de donde habría estado el eje original. Así que nuestra distancia entre ejes está desviada en cinco pulgadas y cuarto. Está más adelantado de lo que quisiera. Ya tenemos el parachoques y el guardabarros cortado. Pienso colocar los cinco pulgadas hacia atrás. No me importa más hacia adelante, pero no tanta distancia entre ejes. Hagámoslo ya. Sí. Queda bien. Listo. 16 grados. Se ve mucho mejor. Perdí la pesa, probablemente. Sí. Media pulgada. Media pulgada. No está mal. Bastante bien. Tenemos los enlaces inferiores cortados a medida, los colocamos e instalamos y revisamos nuestra distancia entre ejes. Este eje delantero está donde estaba de fábrica. Tenemos la rueda fija a cinco grados, medimos las partes superiores y seguimos adelante y las recortamos para que encajaran y las clavamos y ya estamos casi listos para atornillarlas. Tenemos algunos problemas. Al colocar un elevador de más de cuatro pulgadas, los soportes traseros están detrás del soporte del cuerpo, lo que causa cierta interferencia entre el soporte del cuerpo y el brazo de control superior en la compresión del ciclo. Sí, solo tenemos que recortarlos. Podemos instalar las partes superiores y podemos recorrer toda nuestra articulación. Sí, será divertido. Centrado. Centrado. Muy bien, eso es cuarenta y dos y siete octamos. Con el eje donde lo queremos, de adelante hacia atrás, podemos medir la longitud que debe tener la barra de seguimiento para mantener el eje centrado de lado a lado. Con el tubo cortado lo pudimos instalar con los arrajes suministrados. Me di cuenta de algo. ¿Qué? El nudillo de la dirección está en el lado equivocado. Pero así vino de fábrica. Tenemos dirección cruzada, ¿recuerdas? Esta… ¿Listo? ¿Esta es la altura? Sí. Bien. Está cerca. Compresión completa. Dime cuándo. Cinco, cuatro, tres y medio, justo ahí. Ok. Solo estoy golpeando el soporte del gato. Oh, sí. Articular la suspensión delantera es muy importante. Lo estamos ejecutando en una variedad tan amplia de escenarios porque no solo el eje delantero se desplazará hacia arriba y abajo en su rango completo de movimiento, sino que un lado podría ser un bache mientras el otro está en extensión completa. Además, es un eje de dirección que necesitamos para asegurarnos de que ningún componente se toque en ningún escenario. Además, es divertido. Esto hace que sea fácil ver el potencial que tendrá cuando esté listo. A continuación, la suspensión delantera cobra vida. Estamos haciendo grandes avances con la instalación de la suspensión en nuestro Suburban. Finalmente, logramos atornillar el Deina 60. Con los cuatro enlaces se ve genial. Lo tenemos ubicado de lado a lado con la barra de seguimiento. Lo hemos articulado hacia arriba y abajo. No tenemos ningún problema de contacto, pero aún no hemos terminado. Lo siguiente que tenemos que hacer es ponerlo en su propio peso. Y lo haremos con estas bobinas de Bilstein que obtuvimos de Summit Racing. Este es un cuerpo de dos pulgadas y media con un amortiguador de recorrido de 14 pulgadas. También se suma a la lista de piezas de dinero que gastamos. Así que arruinó un poco nuestro presupuesto. A veces pasa. Pero, de todos modos, seguimos adelante e instalamos el lado del conductor. Tenemos el aro aquí, lo soldamos en su lugar y tenemos la bobina atornillada sin los resortes. Así podemos articularlo hacia arriba y abajo y estamos listos para hacerlo en el otro lado. Con el lado del pasajero seguimos adelante y sacamos la caja del aire acondicionado y un par de estos soportes. Lo siguiente que tenemos que hacer es colocar ese amortiguador en la montura inferior. Hagámoslo. El kit viene con espaciadores para que el amortiguador esté centrado dentro del soporte. Ahí está. Listo. Los amortiguadores son tan altos que el kit viene con aros para montar nuestros ojales superiores. ¡Oh, sí! Son dos grados aproximados. Sóstenlo ahí. ¿Lo tienes? Lo mejor que puedo. Con el amortiguador donde lo queremos, estamos marcando el aro donde debe cortarse para montarlo en el marco. Debido a que estamos inclinando nuestros aros hacia afuera en la parte trasera, hicimos estos pedestales para sujetar la tubería en el marco. Vamos otra vez. ¿Ya casi, no? Ya casi. Cerca. Cerca, amigo. Estamos cerca. Sí, espera. ¿El corte está bien? Sí, está bien. ¡Genial! Ahora. ¿Te gusta? Sí. Con el aro puesto podemos seguir adelante y colocar la bobina donde queramos y tachar los soportes superiores. Allí van los espaciadores. Los spacers. Ahora podemos sacar las bobinas de los amortiguadores para que podamos ejecutar la suspensión en su rango completo de movimiento y verificar el espacio. Mide el espacio allí. tienes tu cinta. Bájalo un poco. Siete y medio. Sí, ok. Siete y medio, esa es la altura. Muy a colocar. Listo. Bueno, pude notar que cambiamos los amortiguadores alrededor de 180. Eso se debe a que los depósitos en realidad estaban golpeando los aros. No es lo que buscábamos, pero quedó bien. Bueno, quedó bien. Otra cosa que tenemos que conseguir es colocar los brazos de dirección, la caja de dirección y las correas y la parte delantera está lista. Voy a ajustar todo esto. A continuación. ¿Sabes qué parece? ¿A qué? Un camión monstruoso. Bueno, pasamos a la instalación del eje trasero y la suspensión. El perno 14 está de vuelta. Ha salido en True Blue Track. Esos muchachos hicieron un gran trabajo reconstruyendo esto para nosotros. Nos pusieron un casillero de aire aquí, algunos ejes de cromo molibdeno fuertes, e incluso mejoraron nuestros frenos a discos. Llegaremos a la instalación de la pinza y la pastilla más tarde, pero por ahora, se trata de obtener la suspensión. Tenemos los cuatro enlaces clavados en su lugar. Hay que tener en cuenta que la suspensión delantera es un enlace de cuatro eslabones paralelos con una varilla rígida o una barra de seguimiento que se utiliza como dispositivo descentrado. En un eslabón triangulado de cuatro, como el que estamos usando en la parte trasera, la triangulación de los brazos de control funciona como dispositivo descentrado. También ayuda con la articulación, una vez que se sale de la carretera y comienza a mover el eje hacia arriba y hacia abajo. Tenemos nuestro brazo de control inferior ajustado a 10 grados y medimos la longitud de nuestra base de ruedas y es una pulgada más larga que la original. Eso significa que el eje delantero se empuja hacia adelante alrededor de media pulgada y el eje trasero también está hacia atrás alrededor de media pulgada. Agregando un poco de distancia entre ejes junto con los paneles de balancines que son un poco más altos, los paneles de los cuartos y el parachoques trasero son un poco más altos y el parachoques delantero también. Eso ayudará con nuestros ángulos de aproximación y salida cuando estemos fuera de la carretera. Lo que tenemos que hacer es instalar nuestras bobinas, ensamblar todo y bajar el vehículo. Para los amortiguadores de bobina trasera estamos usando los de 12 pulgadas más cortos junto con soportes de amortiguadores superiores de ORD. Con las partes superiores clavadas, las inferiores se clavan al eje. Estamos con la parte trasera. Lo que tenemos que hacer es usar nuestro Pony 220 MP. Sí. Bien, ya está listo para caer al suelo finalmente con los nuevos ejes, suspensión, ruedas y neumáticos. Brandon, ¿estás listo? Sí. Lo sé. Hace ruidos extraños, pero está bien. Se acopla. Oh, no llego tan lejos como pensaba. ¿Sabes qué parece? ¿A qué? Un camión monstruoso. Sí, lo es. Está a unos 10 centímetros más alto de lo que dijimos que iba a ser. Sí. Está pintado, toda la suspensión está debajo, delantera y trasera. Diría que es hora de una bebida refrescante para adultos. Sí, ¿con limón? ¿Y sal? ¿Sal? Que sea doble. Sí, hablando de dobles, tenemos que poner ese doblador en esa caja de transferencia. Sí, eso nos ayudará a pensarlo. Lo haremos la próxima vez.